Significativo del clima, no de todo, es francesa. Un terrible ataque racista interrumpió a un parlamento francés en medio de una sesión y todos los presentes entraron en cólera. ¿Qué es la situación significativa del clima, no de todo, es francesa? ¿Quién es el deputado que viene de pronunciar esta frase? Y es que nadie podía creer lo que acababa de pasar. Y las reacciones del resto de los parlamentarios fueron inmediatas. Sin embargo, el hombre que lanzó el comentario saldría en su propia defensa, sin imaginar el castigo que le esperaba. Let's be very clear, the France Humboldt Party is trying to manipulate and distort my words. Martens Bilongo es miembro del Partido de Izquierda Radical. Y mientras se dirigía a la asamblea con un tema de suma importancia, el integrante del partido de ultraderecha lo atacó con un grito racista. La reacción de Bilongo fue de sorpresa. Sin embargo, todos los demás estallaron en furia, sin permitir que Tejurnas pasara desapercibido. Y la presidenta de la asamblea respondió rápidamente. Una vez finalizada la sesión, los principales involucrados se refirieron al tema, expresando opiniones radicalmente opuestas de lo ocurrido. Para la mayoría, fue un acto de racismo absoluto. Y el responsable debía ser sancionado inmediatamente. Para otros pocos que apoyaban a Defurnas, sus palabras fueron mal interpretadas. Pero incluso la misma primer ministra de Francia expresó su desaprobación a los dichos del parlamentario de derecha. A medida que pasaban las horas, la prensa francesa debatía por quién tenía la razón. Si Bilongo por exigir un castigo o Defurnas insistiendo que se refería a los inmigrantes y no a su compañero de parlamento. Como si cualquiera de los dos escenarios justificara sus palabras. Tan solo un día después de la polémica, la Asamblea Nacional de Francia dio a conocer la sanción que se le aplicó al parlamentario de derecha, el castigo más severo que existe y que solo se había aplicado una vez antes. La sanción francesa que puedes obtener en el parlamento. Básicamente, puedes obtener una alerta o puedes obtener la mitad de tu pagación por un mes. Pero 15 días expulsados de la Asamblea Nacional. No puede ponerlo en la Asamblea Nacional. A Gregoire de Furnas se le prohibió el ingreso a la Asamblea Nacional por 15 días y su sueldo de parlamentario se redujo a la mitad durante dos meses. Y es que tal como lo mencionó Carlos Martes Bilongo, sus palabras no solo fueron un insulto para él, sino que para todos los franceses de piel oscura. También se refirió a lo que esta polémica significaba para el único tema del que él quería hablar. Los barcos de inmigrantes varados en el Mediterráneo. No solo se trataba de haber sido discriminado públicamente por su color de piel, sino que además, la interrupción de Defurnas había provocado que Bilongo no pudiera hablar sobre lo que realmente le importaba, dejando de lado algo que para él y su partido era de urgencia humanitaria. Tenemos un deputado de nuestro grupo que, al nombre de nuestro grupo, posee una pregunta sobre un sujeto que es un sujeto absolutamente urgente humanitario, es decir, de personas que hoy están en la mar, como Carlos Martes Bilongo le decía, con más de condiciones meteorológicas que son extremas para los días a venir, y por eso cuestiones de salvación de personas, que son solo el respeto del derecho de la mar, en particular. Tal como el partido de Bilongo lo exigió, e incluso miembros de otros partidos también estuvieron de acuerdo, el parlamentario Defurnas recibió el castigo más alto y de forma inmediata, y es que habían integrantes del gobierno que se rehusaban a volver a participar de la asamblea si no se tomaban las medidas justas, y quedó claro que el racismo hacia cualquier persona es algo imperdonable en la política francesa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!